capital bonaerense a la ciudad de las diagonales y lo tenemos a Mariano Rodríguez que estuvo visitando justamente el Howard Johnson de la Plata. Mariano, ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Hola Jota, Mario, el gusto de saludarlos, como siempre un placer poder participar de este programa y es cierto para contarles de una pequeña escapada, poco más de 50 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, está el Howard Johnson de la Plata, que acaba de inaugurar el Salón Central, que es un salón de convenciones, es el más grande de toda la provincia de Buenos Aires, lo hizo junto a referentes de la cadena internacional de hoteles, por supuesto, y la más grande, ya que tiene más de 40 hoteles en la República Argentina, y además también está en plena expansión, hacia julio del año que viene, va a contar con 11 hoteles más solamente en nuestro país. Así estuvimos con huéspedes y por supuesto, además de recorrer el salón de convenciones, recorrimos todas las instalaciones del hotel y trajimos las palabras en exclusivas de los principales referentes. En primer lugar, ¿qué le parece si compartimos el testimonio del director nacional de la cadena Howard Johnson Argentina, que es Pablo Albamonte, que nos contó un poco a propósito de la inauguración del Salón Central, pero también de lo que significa esta expansión, que en un momento de crisis, o por lo menos no de tantas inversiones en el país, es una apuesta muy grande, y así lo contaba. Estamos muy entusiasmados con la apertura de este nuevo centro de convenciones, el hotel ya funcionaba, digamos, hace un tiempo, con otro salón importante, pero es que se agrega a una apuesta muy fuerte a que este centro se convierta en un gran lugar de convenciones, eventos, seminarios, y además mucho turismo de todo el país, porque realmente La Plata es una ciudad muy, muy linda, y tiene muchos atractivos turísticos, de hecho, por ejemplo, el Museo de Ciencias Naturales es uno de los más lindos de todo el país, tiene la ciudad de los niños, tiene la catedral, se puede acceder a la cúpula y se puede ver toda la vista de la ciudad, o sea, tiene muchos atractivos, y además el hotel en sí también tiene 120 habitaciones, un spa con dos piscinas climatizadas, una piscina exterior, en un predio de 4 hectáreas, un pueblo gastronómico, con distintas oportunidades, así que tenemos una oferta muy interesante. Bueno, y no solo en una ciudad capital como esta, en la ciudad capital de Provinciales, sino también que vive a todo el país, en la cadena, de hecho, a Borsan son más grandes en mí, con 40 teles, y 11 más que están en días de inaugurarse próximamente, danos una pincelada de eso. Sí, nosotros en este momento estamos con, como bien decías, con 23 obras en realidad en construcción, de las cuales 11 son las más avanzadas, creemos que este año estaríamos inaugurando Rosario, que es en la entrada en circunulación, estamos inaugurando Bahía Blanca, en la ciudad de Paraná también, en San Fernando del Valle de Catamarca, en San Martín de los Andes, que va a ser el mejor hotel de la provincia. Estamos en muchas otras localidades donde las construcciones están avanzando fuerte, y todavía nos falta cobertura de todo el país, porque es un país realmente muy grande. Junto a tu papá, Alberto Algomontes, referente máximo de la firma, has recorrido todo el país y has estado trabajando poco a poco desde el primer momento. Digo, ¿qué viene? ¿Qué es lo que falta todavía en materia hotelera y particularmente para esa firma tan reconocida en todo el país? Bueno, la compañía nuestra, a nivel global, es la compañía más grande del mundo, con 9.300 hoteles, con presencia en 82 países, y es una compañía que nos da mucho soporte y mucho apoyo a nivel internacional. Nos han ofrecido otros territorios, otros países y otros lugares para desarrollar hoteles, pero consideramos que todavía en Argentina queda mucho por hacer. Hay mucho para hacer, esto es lo que decía allí directamente Pablo Algomontes. Marian, contame cómo es esto del polo gastronómico dentro de un predio tan grande que tiene el hotel. Si yo no estoy como huésped del hotel, de todas formas, ¿puedo ir a comer? Claro, independientemente, cuando uno accede a todo el complejo, con lo primero que uno se encuentra, es con un gran polo gastronómico, que tiene diversidad en la gastronomía, que puede ir, por ejemplo, desde pastas y vinos, pasando por sushi, y hasta un espeto corrido. Pero además también hay una heladería, por si tenés ganas después de disfrutar algo dulce. Completo, completo todo. Uno al lado del otro, además de tener un sector para estacionamiento, que es bastante amplio, con lo cual genera una comodidad, un paseo, y sin contar que encima está enmarcado en plena naturaleza, en marco de una arbolea realmente muy significativa, lo que hace que sea realmente un paseo. Y los que están, como huéspedes, alojados dentro del hotel Howard Johnson, ahí en La Plata, incluso pueden salir caminando del hotel, cruzar el sector de estacionamientos, y ya están directamente a propósito de ese polo gastronómico, que es realmente uno de los puntos estratégicos. Porque además también el hotel está ubicado sobre una avenida que deposita justamente a quien la transita directamente en el centro de la ciudad de La Plata. Si quieren vamos a escuchar a Sergio Sosa, que es el director de Howard Johnson, La Plata, quien estuvo lógicamente uno de los máximos referentes en lo que tiene que ver con la inauguración de este salón central, y que cuenta un poco a propósito del polo gastronómico y los servicios que tiene este hotel Howard Johnson en la ciudad de La Plata. Estamos con un polo gastronómico, con el retiro, para 600 cubiertos. Tenemos a Cari Sushi, Eika, que es una cafetería y una heladería oriental, y tenemos a Rosela, que es pastas y vinos. Así que bueno, muy orgulloso y muy contento del crecimiento. Sí, además podemos contar con los kits, con el spa. Tenemos el spa, que sí. La verdad que venís el fin de semana y tenemos para atender, en realidad vendemos servicios, la gente se va fantástica, por eso la apuesta al salón de convención. Huespedes.bar Bueno, ahí tenés el mix, ¿no? El tema del fin de semana a la familia, durante la semana ese magnífico salón. Entiendo, ese es uno de los más grandes ahora ya de la provincia de Buenos Aires. Es el más grande de la provincia de Buenos Aires, sí, desde ya. Ha quedado recientemente inaugurado y el nombre de catedral, bueno, lo tomas justamente de lo que es la Catedral de la Plata, que es un edificio imponente, además de histórico, y que de alguna manera simboliza a la ciudad de la Plata y a todos los platenses. Pude hacer parte de esa experiencia gastronómica que contaba recién Sergio Sosa en una recorrida que, porque en el marco de la inauguración, el Hotel Javier Sonson abrió la puerta también para los periodistas, para que podamos de alguna manera, llevar adelante esa experiencia, les puedo asegurar que es muy, muy recomendable. Y para el cierre, vamos a... La próxima te falta llevar el traje de baño, ¿no? Para la piscina que estaba ahí detrás de Sergio. Espectacular, espectacular. Por un atardecer así, una puesta del sol, es increíble. Bueno, el hotel tiene, además de esa piscina, con un excelente parquizado, otra piscina que es climatizada, de la cual se puede acceder desde el spa y también desde el patio. Es decir, que alternativas hay para todos los gustos y también edades, además de contar con un kit club, como para que si la familia tiene ganas de que los chicos puedan también divertirse y estar un poco a solas, lo puedan hacer y los chicos estén debidamente cuidados y entretenidos, que hoy en día no es poca cosa, ¿no? Dejá los pies en el kit club y te vas directamente al spa. Me imagino estuvo, como estaba Pablo, también estaba Alberto Alomonte, que es el presidente hoy de Howard Johnson en Argentina, que como bien señalaban, no para de crecer, o sea, 24 hoteles en construcción, 11 para abrirse en lo que resta de este año y los primeros meses del 25. Sí, exactamente. Un Alberto Alomonte que está realmente cara a cara con los distintos inversores y propietarios en todo el país. Hace poquitos días también estuvimos en Pergamino y ahí estuvo el propio Alomonte, haciendo siempre principal hincapié en lo que tiene que ver con la inversión y la importancia de que personas de Argentina inviertan en el país y particularmente en la cadena Howard Johnson. Vamos a escuchar lo que decía justamente el propio CEO de Howard Johnson en Argentina, Alberto Alomonte al respecto, y además también dando un panorama de lo que se viene en materia de hotelería. Yo tengo dos grandes satisfacciones. Cuando el hotel abre y cuando crece, que quiere decir que es un éxito. En este momento acabamos de inaugurar el centro de convenciones hoteleras más grande de la provincia de Buenos Aires. Ya tenemos varios interesados pidiendo organizaciones, así que estamos muy contentos, muy motivados. Creo que lo que más falta en la Argentina es trabajo y sentido común. Es absolutamente absurdo que mantengamos estructuras burocráticas que le cuestan mucha planta, sobre todo a los que menos tienen, que casualmente, proporcionalmente, son los que más impuestos pagan. Así que estamos trabajando fuertemente en eso, tenemos 3.300 empleados en la cadena y con las 11 inauguraciones que vamos a hacer de acá a julio, y el año que viene vamos a superar los 4.000 empleados. huéspedes.bar. Me quedo con lo que Alberto Armagún te dijo que falta sentido común. Me parece que lo podemos amplificar en varios rubros. Sí, sí, el más común de los sentidos. Pero fíjense que darle realmente trabajo hoy en día a más de 4.000 personas implica tener 4.000 familias dependiendo justamente de esta cadena hotelera. Sí, por supuesto. Conformada por pymes, Mariano, porque no hay que cuidarse de esto. Más allá de la cadena y del tamaño enorme que tiene a nivel mundial Howard Johnson y la marca asociada, lo cierto es que después cada propietario de hotel es una pequeña pyme, muchas veces familiar. Y además esto, vos dijiste recién la palabra familiar, todos los lugares tienen justamente una impronta familiar. Hay un lugar pensado para que los chicos puedan disfrutar, para que alguien los cuide, para que los grandes también puedan hacerlo de una manera independiente y para que realmente la familia comparta una buena estadía en cada uno de sus hoteles. Hay algunos que tienen ámbitos más corporativos, pero siempre, siempre hay un espacio dedicado para la familia y ese es un distintivo de todas las cadenas de Howard Johnson. Vos lo habrás notado también, Mariano, en el espacio de La Plata. Sí, por supuesto. Y algo que hace mucho escapié el personal de marketing de la cadena de Howard Johnson es que todas las habitaciones con las que uno puede lógicamente concurrir y a la cual puede acceder cuentan con desayuno, que es un desayuno buffet, y además con cocheras, que no es un dato menor. Y por último, hablaban de una familiar... ¿Cómo? Y el family plan, ¿no? Los pibitos menores de 12 sin pagar. Claro. Accediendo a una habitación con cama matrimonial, tienen la posibilidad de incorporar a dos chicos menores de 12 años también en una habitación twin, y eso es sin costo alguno. Con lo cual me parece que también es un incentivo, una posibilidad para aquellas familias que a lo mejor por los costos o los contratiempos, o sea, las imposibilidades a lo mejor de hacerlo en otros lugares, bueno, aquí tengan un acceso no solamente más económico, sino también más a la mano como para poder... Claro, a ver, sin desmerecer... Claro, sin desmerecer destinos fabulosos que hay, pero que son más kilómetros, más kilómetros, más peaje. Esto es, estás en un ratito. Mariano, nos vamos a reencontrar seguramente muy pronto con alguna otra nota. Seguir recorriendo hoteles, que eso nos encanta. Quedate, lleva el traje de baño la próxima vez. Metete en la pileta. La próxima la hacemos directamente en el jacuzzi. Yo quiero decir que para mí esto es un lujazo, porque Mariano Rodríguez fue mi primer compañero radial, así que estoy acá en el medio de los dos, me parece un planazo. Sí, el último porque después me mata directamente, ¿no? Bueno, por ahora lo tengo, otro desentiente. Compañeros, un placer, gracias por la oportunidad de poder contarles en sus pocos experiencias y el agradecimiento también a toda la gente de marketing y prensa de Howard Johnson, que también nos trata cuando hacemos este tipo de escapadas y visitas. Mariano, una cosa más, algo para la agenda, para los que te siguen también en tu rol de escritor, que él es no solo periodista, sino también escribe novelas. ¿Cuál es la próxima presentación del libro? Vamos a estar el martes, este martes 15 de octubre, a las 17 horas, en la Biblioteca Antonio de Voto, en la Ciudad de Buenos Aires, así en el barrio de Voto, Bahía Blanca 4025, bueno, con la propuesta justamente de encontrarnos con un cafecito, charlar un rato, contarles los detalles de Indadmisible, mi última novela romántica histórica, y después quedarnos degustando también de los vinos del porfolio de Buenos Vinos Social Club, mientras firmamos ejemplares y charlamos un poquito. Así que creo que más allá de que una presentación de un libro no suele ser un evento divertido, sí le puedo asegurar que va a ser muy entretenido y la vamos a pasar muy bien, y el detalle también, a tener en cuenta, es que la entrada es libre y gratuita, así que todos los que quieran, están más invitados para acompañarme, y gracias a ustedes, ya también están invitados para poder acercarse. Mariano, muchísimas gracias. Mariano Rodríguez, que nos acompañó, ha estado en el Howard Johnson de La Plata. Decía de Voto, estuve en de Voto la...